Bienvenidos una vez más a Q Noticias. En este programa te vamos a mostrar la séptima jornada de becarios y tesistas, el encuentro de gestión estratégica de pymes y emprendimientos, la presentación de la revista Espartaco y la charla de Eduardo Barcesat. Así comenzamos con el programa de hoy. La jornada de becarios y tesistas ofrece un espacio de intercambio de ideas y debate acerca de la investigación que realiza cada uno, agrupados en distintas mesas temáticas. Distintos investigadores del Departamento de Ciencias Sociales presentan sus ponencias y en esta séptima edición, además, participan becarios y tesistas de la Escuela Universitaria de Artes. Las jornadas ya son para el departamento y ahora para la escuela ya una tradición, digamos, ¿no? Es decir, hay una expectativa de los becarios y tesistas todos los años para la presentación y para nosotros es un momento importante para intercambiar y ver, digamos, cómo nuestros jóvenes investigadores y tesistas están trabajando, que tengan momentos que es muy ameno de intercambio con docentes y con comentaristas. Que la Escuela Universitaria de Artes se incorpore, da cuenta, independientemente de que sea una nueva unidad académica recién formada, si se quiere, de que ya hay investigadores que se están formando en relación con las artes en el marco y en el campo de la universidad. Propone un diálogo dentro del amplio campo de las ciencias sociales haciéndonos cargo de lo que implica la interdisciplina, de lo que implica el diálogo efectivamente, digamos, la pluralidad de voces y la posibilidad de ver las perspectivas teóricas, metodológicas y los objetos de estudio que abordan los becarios, los tesistas y poder hacer aportes. Yo crecí investigando con la internet. El gran problema es que frente al caos que es la cantidad de información, la cantidad de elementos que nos podemos encontrar, el empezar a plantear algunas guías, algunos caminos que se pueden llegar a seguir para poder ir formando el criterio con el cual poder trabajar con todo este material. Ver el estado de las investigaciones también permite ver el estado de articulación de un discurso que les permite inflexionar y reflexionar sobre sus propias prácticas. En este sentido, mientras la universidad pueda seguir manteniendo esto, da pautas y da también, de algún modo, pistas respecto de los desarrollos a futuro teóricos, productivos, científicos, en los cuales y por los cuales apuesta la universidad. Es un momento, digamos, de alguna manera de mostrar y de que intercambien entre sí, nos enteramos así, digamos, en qué trabajan nuestros jóvenes investigadores, ellos mismos tienen una devolución para seguir avanzando en el trabajo, en general son trabajos que están en desarrollo y es como un momento importante en ese sentido y es una de las funciones centrales que tiene un departamento académico. Por eso estamos, digamos, muy contentos de que esto ya sea una costumbre. Para analizar la gestión estratégica en pymes y emprendimientos se realiza el primer seminario de desarrollo emprendedor y la primera jornada de administración. Estas actividades, organizadas desde el Departamento de Economía y Administración, se proponen crear un ámbito de encuentro, intercambio y actualización para estudiantes, docentes, investigadores y graduados de nuestra universidad. Es la primera jornada de administración de nuestra universidad, organizada desde el Departamento de Economía y Administración y eso se articula particularmente a dos temas centrales, que es la gestión estratégica en pymes y el desarrollo emprendedor. Ya veníamos celebrando hace ya varios años un evento similar relacionado con la administración hotelera y también en relación al comercio internacional. Este es el tercer evento, la primera jornada de administración que se suma a esos otros dos encuentros y también estamos haciendo lo propio dentro del equipo de desarrollo emprendedor que viene actuando desde el Departamento de Economía y Administración en línea con el plan estratégico de emprendedorismo que está llevando a cabo la universidad. El contexto es complejo, pero este tipo de seminarios viene muy bien para poder debatir y poner en común tanto las necesidades como las articulaciones que desde la universidad podemos facilitar para que se fortalezcan los emprendimientos, para que se fortalezcan sus estrategias, para que se puedan dar respuestas al contexto en que estamos y sobre todo también para la articulación entre emprendimientos económicos y emprendimientos sociales y a su vez la articulación con los estudiantes de nuestra universidad y docentes de nuestras carreras. Estas jornadas tienen un campus que es muy similar al que tenemos en la Universidad Nacional de Quilmes, en Moodle, que lo que permite es tener una continuidad en el diálogo con los alumnos. Es decir, pasada la exposición los alumnos van a poder tener un contacto fluido tanto con los expositores como con otros alumnos formando una comunidad. Van a poder interactuar con los emprendedores, van a poder ver videos, se van a armar chats, se van a armar foros. Las jornadas principalmente están orientadas a los estudiantes, a los docentes, a los empresarios y trabajadores de pymes y también a aquellas personas que ya están llevando adelante emprendimientos o aquellas personas que están en duda si lo van a llevar adelante. La idea es poder brindar aportes desde los contenidos curriculares de las diferentes materias en relación a este tema tan importante para el departamento y poder brindar alguna idea, alguna herramienta, algún consejo que pueda hacerles de utilidad. Espartaco Revista es un espacio de creación y debate de ideas sobre política, cultura y sociedad. La presentación se realizó con una muestra denominada Sin Palabras Esclavas, con imágenes y fotografías acompañadas de código QR que ilustra las notas de la revista. Tenemos hoy la inauguración de esta muestra interactiva, Revista Espartaco, una revista en la cual participan docentes de la casa, egresados de la casa. Hoy va a ser una charla de presentación de la muestra Sin Palabras Esclavas que organizamos desde Espartaco Revista, que es una iniciativa editorial que surgió hace ya tres meses y medio y venimos trabajando desde finales del año pasado con un grupo interdisciplinario de distintos profesionales de diversas universidades públicas, muchos de los cuales provenimos de la Universidad Nacional de Quilmes. Todas las imágenes lo que tienen son, bueno, de distintos medios artísticos, pero los une una forma de presentación, que es la presentación interactiva, ¿sí? La relación que existe entre la imagen y la nota, pero la nota está vinculada a través de un código QR. Que en realidad un código QR, uno, bueno, piensa que es algo quizás como raro o encodificado, pero lo que propone justamente es eso, un acercamiento de modo activo, ¿sí? Con el espectador, un desafío. Hay algo ahí muy interesante con esta muestra interactiva que se puede visitar en la sala galería, que es el pasillo que tenemos hacia el auditorio, con la posibilidad de una lectura de código de imagen que te lleva a la imagen y al texto y como eso en diálogo, bueno, posibilita tener más márgenes de sentido, nuevas fronteras para la palabra. Nosotros consideramos que podemos darle un gran aporte desde este maridaje entre lo estético y la redacción y bien, la muestra pone de plano las obras, algunas de las obras que ilustran ciertas notas de la revista. Nos pone muy contentos poder brindar este espacio de participación y de debate para un nuevo medio en el cual se pueden difundir noticias, reflexionar, instalar una plataforma de debate y particularmente trabajar este diálogo que los chicos vienen transitando y explorando en la articulación de la palabra y de la imagen. Nuestra universidad recibe a Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista y defensor de los derechos humanos. Brindó una conferencia abierta a toda la comunidad titulada El derrumbe institucional. La nación argentina no solamente está asistiendo a un derrumbe económico, sino también a un derrumbe institucional que es tan profundo y tan grave como el económico. Evidentemente ya el Poder Judicial estaba entregado de antemano. La mayoría de ese Poder Judicial es una pata podrida de este trípode que forma los medios comunicacionales hegemónicos, el Poder Judicial y las grandes empresas que son las que realizan los negocios, amigos del presidente en su mayoría. De modo que todo esto lleva un cuadro institucional que a veces hasta es difícil de poder hacer creíble a la audiencia la dimensión, la extensión y la profundidad que tiene. Esta es una de las funciones. La otra es de explicar por qué la Argentina necesita una nueva constitución. Creo que ya debemos salir hacia un nuevo modelo latinoamericanista como lo han hecho otros países, como Venezuela, como Ecuador, como Bolivia y tener una constitución que hable de la integración de los pueblos, que hable de la tutela de los recursos y riquezas naturales, que profundice en materia de política de derechos humanos y por supuesto debemos diseñar un poder que tenga vinculación con el pueblo, que sea controlado por el pueblo y esto tiene que implicar que el Consejo de la Magistratura de la Nación tenga presencia popular porque es la única garantía de que no funcione como una cripta mafiosa como lo es ahora el Consejo de la Magistratura para el Poder Judicial. Hasta acá llegamos con el programa de hoy. Si querés volver a verlo, podés ingresar en nuestra página web. También seguirnos por nuestras redes sociales. Además, podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos la próxima semana. Gracias por ver el video.